Y ahora si arrancamos el cuarto y último bloque de 4x4, pero ya te digo, no nos pudiste ver entero, no nos enganchaste justo porque estabas trabajando. Despreocupate que ahora trasladamos también todo 4x4 a la radio, así nos podés escuchar. Para todos los oyentes, 90.9 los días lunes de 18 a 20 nos vas a poder disfrutar una hora, la primera hora con todo lo que es 4x4 deportivo, todas las notas que tuvimos, unas charlas increíbles y la segunda hora, si sos amante del rugby, vas a tener todo el rugby platense también para poder oír y estar atento a todo lo que se viene, todo el partido de la urba, los 5 equipos de la ciudad de La Plata, absolutamente todo del rugby con unas notas increíbles que no te vas a poder perder. Así que el lunes de 18 a 20 espero a todos los oyentes, bueno, ahí poner, escuchar, vas manejando, vas haciendo de un lado para otro, pero también estás con nosotros acompañándonos en la radio, en la televisión, en Facebook, Twitter, en todos lados, chicos, estamos como para que no se olviden de nosotros. Y vamos a disfrutar ahora pegadito a todo esto lo que te estoy diciendo, la Academia de Jorge Secchi. Vamos a ver qué nos tiene preparado el día de hoy con muchísimos más artes marciales en la ciudad de La Plata. A esta nota la vamos a titular El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. ¿Puede ser, Jorge? Para tanto, no sé, pero puede ser, puede ser. Desde mi humilde lugar creo que fui, seré toda la vida el mejor, pero no creo que sea tan así, pero bueno. Desde tu humilde lugar igual. Sí, 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 de la humildad estoy hablando, no quiero exagerar mucho. Pero vamos a hacer la corta porque después Machado me pega. Empezó a tirar bombas, Secchi. No, la idea, bueno, la idea es, recién comienzo yo, lo único que digo de mi parte es que peleo el 5 de noviembre de nuevo, la final, ya no peleo más, es verdad. Pero esto se lo merecía Fernández porque ganó en mi evento el torneo anterior y como gané yo, tengo que, él dijo, si ganamos los dos tenemos que subir al ring. Y bueno, tengo que subir. No estoy entrando tanto, pero sí voy a subir al ring y vamos a pelear. Y defender el cinturón. No sé si defenderlo o entregarlo, pero que vamos a pelear, tenemos que pelear. Pero lo importante de hoy no soy yo, sino es acá los peleadores que tenemos. Muy bien, y nos vamos a meter de lleno con Gerardo y te voy a preguntar, ¿por qué crees que esta pelea, como dijo Jorge, va a ser la más importante del año? Sobre todo para vos, porque nos contaban hace un rato fuera de cámara quién es el misil Caplón. Sí, sí, es muy importante porque es un tipo que viene invicto, tiene un montón de peleas encima y bueno, vamos a cortarle el invicto al misil Caplón. Así que estamos entrenando muy fuerte para eso y bueno, vamos a demostrar lo mejor que tengo. ¿Cómo juega en la cabeza tener que pelear contra un campeón mundial, campeón argentino? Sí, qué sé yo, ¿cómo te puedo decir? Nervios, porque siempre hay nervios antes de subir al ring, pero tranquilo, tranquilidad, porque yo sé que estoy entrenando demasiado y para pelear con esa persona que sé que es buena, pero bueno, yo voy a demostrar que soy mejor que él. Bueno, acá en esta nota juega de local porque es el profe de acá de Gorina, pero además nos va a contar por qué después de tanto tiempo de pelear o de estar en la disciplina después de tanto tiempo y ya ser profe va a ser la primera vez que subís. Bueno, mi experiencia, Dios quiera nunca la repita, he tenido un accidente, después de haber practicado muchas artes marciales desde chico, el maestro Jorge Seque me dio la posibilidad de volver a entrenar, volví a entrenar con él, entrené mucho tiempo, me preparé para volver a pelear nuevamente. Cuando mejor me sentía que estaba todo arreglado para volver a pelear, tuve un accidente en moto, tuve una fractura expuesta en la pierna, se me complicó seguir entrenando, tuve muchos meses sin caminar. Hoy de nuevo volví, volví con todo, con muchas ganas, de la mano de él, de la mano de los chicos, de los profesores, de la escuela y me siento en condiciones de subir, siento en condiciones de subir, así que es un nuevo desafío para mí. Tengo los mismos nervios que tuve la primera vez que fui a un torneo, pero con todas las ganas, muy ansioso y preparándome, entrenando doble turno, con las lesiones que tengo y demás, no importa, de la mano del maestro entrenamos y bueno, el 5 de noviembre la subí. Más allá de querer ganar, ¿cuál es el papel que querés dejar? ¿Cuál es tu objetivo? Dejar a la cadena bien parada, por lo menos gano o pierda, me voy a sentir bien, subir, hacer un buen papel y bajar el ring caminando y sin ninguna lesión, es lo que más me interesa. Que tengas suerte. Gracias. Pasamos acá con Wally que estaba armado, formado, el año pasado lo estuvo entrenando a Jorge para su pelea, creo que es más difícil entrenarlo a Jorge que subirte al ring o no. Sí, la verdad que sí, es un gran deportista Jorge, la verdad que es una persona que le pone todas las ganas y bueno, eso es importante porque como él lo dice a la edad de él, tiene muchas ganas y eso es muy importante, ponerle ganas y seguir siempre para adelante y bueno, yo creo que con el entrenamiento que estamos teniendo todo nos va a salir bien, eso es lo que nosotros esperamos. ¿Por qué subir al ring después de 10 años? Después de 10 años, bueno, porque acá el maestro me hizo la propuesta, me dijo que tenía las condiciones para volver a subir, así que bueno, me enfoqué en eso, empecé a entrenar un poco y bueno, vamos a subir arriba del ring y tratemos de hacer un buen papel, como dice él, lo bueno es ganar o perder, pero siempre hacer una buena pelea, no ganar una pelea mal ganada, digamos, ¿no? Siempre subir, hacer un buen papel y que todo salga bien, ¿no? Tanto para él como para nosotros. Muy bien, y hablando de hacer un buen papel, el que se juega a un lugar importante sos vos, porque de todos los que están aquí presentes, sos el único que no va a pelear, pero sí vas a presentar un luchador tuyo. Vamos a presentar un luchador, Maximiliano Miranda, 25 años, que va a ser la primera vez que se va a subir al ring, hacer una pelea profesional como va a ser el evento este. Y bueno, loco, contento, la experiencia quiero sentir, o sea, qué se siente, subir a alguien que nos va a representar arriba del ring en la academia, la escuela, todo, va a ser emocionante, obviamente. Aparte va a demostrar todo lo que nosotros le enseñamos, todo lo que sabemos nosotros y vamos a ver cómo lo representa. Ya para terminar, ¿qué es lo que vos le querés transmitir a tu luchador? ¿El hecho de pegar, subir, golpear, ganar, o algo que te haya quedado a vos pendiente, algo que vos quisieras transmitir en esa pelea? Que vos digas, bueno, yo me siento, no sé, más fuerte de piernas, entonces me gustaría verme representado en él. No, más que nada, lo que quiero que sienta es lo lindo que es subir al ring y hacer este, practicar el deporte profesionalmente. Eso nada más, porque miedo no tiene que tener, inclusive ya está hablado, así que va a disfrutar, va a disfrutar nada más. Y disfrutar nosotros abajo, cómo nos representa. Eso se siente muy, muy, muy bien. Muy bien, Jorge, ya para terminar, cortito. Sí, cortito, muy cortito. Porque estamos hablando 5 de noviembre, 5 de noviembre, ¿cuál es la pelea? ¿Dónde? Platense, 5 de noviembre, 18 horas, lo mejor.